¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseferi y ando con... Plani Baby Salió la canción de Julito y Pailita, el casti Tú sabes que en verdad Pailita es el casti por Julito Julito es quien tiene como que el casti, el primero que hizo como que ese sello Y si no más no recuerdo fue que él lo metió a Freestyle Mania, a su ganga Y por eso Pailita también decía el casti, pero obviamente Pailita Lo agarró también muy suyo y lo hizo gigante la marca, ¿me entiendes? Brutal Pero es por él, ¿no? Por ahí, de ahí viene Y claro, de ahí viene Y Julito Pailita se agarró una canción, así que vamos a ver Bueno Desde el día uno en que yo te probé, mami, no me he podido olvidar de tu piel Ya tienes todas las cartas sobre la mesa, es que ninguna otra mía me interesa Desde el día uno en que yo te probé, mami, no me he podido olvidar de tu piel Y el me ha podido olvidar de tu piel No, de ahí viene Ohhh Esto no puede olvidar de tu piel No, de ahí viene La verdad a ti Y el hombre está pensando en la tierra De ahí viene No, de ahí viene La verdad a ti Yo para el hotel, el más duro no discuta, soy el king de estas putas. El orgullo de los míos y pello un dolor de nuca. Ustedes no sonrían, se venden por par de lucas. Los pillados, mi botas más humo que hookah. Que llegaron los del castig, castig, parte castigo. Milloneta, pero siempre es sencillo. Ando con gil en y con amarillo, bolsillo explotado. Ya no tengo sencillo. Que llegaron los del castig, castig, parte castigo. Milloneta, pero siempre es sencillo. Ando con gil en y con amarillo, bolsillo explotado. Me gustó, me gustó. Es como la esencia all de... O sea, lo que se hacía, lo que hacía Pailita más antes. El perreo, los sonidos y todo. Pero siento que Julito, como es otro flow, le quedó bien. Pailita es lo suyo, definitivamente. Choco por Mayri, el castig y le paili. Aquí toda la fe. Paili, el castig y le paili. Muy sencillo. Ando con gil en y con amarillo, bolsillo explotado. Ya no tengo sencillo. Hay un choco por Mayri, el castig y le paili. Aquí todas las baby están durotas como Kylie. Yo las puerto y después las dejo pega flow Kylie. 24-7 pinta, soy mi propio style. Pailita como el conejo y Daini, la combi perfecta, la cata la pongo maldi. Escuchando a Plame, esa baby se pone candy. Dicen que son calle por elite y se crecieron viendo Paili. Y así lo chilenos, yo ni al diablo le temo. La acetila, el y no hablo de Sayon y Leno. Está bueno el tema, está bueno. Trabaja, la trabajo hoy sin freno. Por culpa mía, el jebo tiene más porno que un reno. Hablando de calle, viven en una burbuja. Aunque la convisa nueva la regalo si se estruja. Les meto 15 en buste y me les pierdo como abuja. Ando suelto a los gabetes y no me amarro ni con brujas. Está bueno el tema. Está bueno, está pesado. Sí, está duro, está duro. CASTIC. 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 Millones tan pero siempre sencillo. Ando con gilen y con amarillo. El bolsillo explotado, ya no tengo sencillo. Ando malo loco, con más poches que Cotto. Siempre prendiendo un moto, a gotica y los exploto. Yo las trato bien primero y después las azoto. Hasta que el coronel conmigo se saca la loto. Siempre rompemos la disco, todos diablo varisco. Mi música es la droga, que los tiene adictos. Siempre ando con bandidos, delincuentes y escomodos. Y aparece el cartel de Jalisco. Escúchame, no fue nada así. Pero Julito debería venir a Chile. Le queda muy bien ese estilo. Le queda bien ese flujo. Sí, sí, sí. Le queda fino. No. 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 Siempre es sencillo, ando con gilen y con amarillo, el bolsillo explotado ya no tengo el amarillo Y si son los del casti casti, dale castillo Mi milloneta, pero siempre es sencillo, ando con gilen y... Esto creo que lo grabaron por acá en Macul ¿Sí? ¿Cómo se ve? Eh, creo que el que nos trajo una de estas buenas pistas, ¿no? Él le dijo que viene por Peñalolén, por ahí por Macul Uh, mira Y con amarillo, el bolsillo explotado ya no tengo sencillo Ah, culito, bailita Temón, temón, me gustó un bello Tomelo, julito, familia, 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 mailita Andamos con el team, bling, 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 ching, ching Me gustó, me sin da jao, él lo controlé, super sonigo en el beat ¿Y qué pasó? Bueno, el beat todo bueno, bueno Sí, tú llores Bueno, el castillo Bueno El beat también tuvo peor en general Estuvo bueno, me gustó Me gustó, me gustó, estuvo chévere Estuvo pesado, totalmente, partieron Buen tema, buen tema Buen tema, ¿no? Gracias.